Lo haré con Bluefoot. Ustedes deben ir a defender a Vix. Bien. ¡Síganme! Debemos subir a ese edificio antes de que Vix libere más limo tóxico. ¡Vamos! Bluefoot, ahora solo estamos tú y yo. Así es, porque gracias a la Caja Aurora y sus Rangers nunca saldrán de ese edificio. ¡Dougies! Tratan de distraernos. Debemos llegar al último piso. Cierto. ¡Vamos! ¡Sale un elevado! ¡Atrás! ¡Patatas, ven! ¡Miren quién está! ¡Miren quién está ahí! ¡Vamos por él! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡Una vez adentro, no podrán salir! ¡Eso ya lo veremos! ¡Todos atentos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Racer! ¡Atrápenme si pueden, Rangers! ¡Desapareció! ¿A dónde fue? ¡Está jugando con nosotros! ¡Necesitamos más poder! ¡Vamos, Ultra! ¡Acríbanse! ¡Vamos, Ultra! ¡Acríbanse! ¿Dónde estamos? ¡Miren! ¿Qué es eso? ¡Bienvenidos a mi guarida! ¡Es él! ¡Están dentro de la caja, Aurora! ¡No hay manera de que escapen aún! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Se acabó, Rangers! ¡Los tengo en un enredo! Tus amigos pronto estarán atrapados Mientras Vix acaba con ellos ¡Yo acabaré contigo! Lo juro, hablas demasiado Absorberé su energía para hacerle más fuerte ¡Pierdo fuerzas! También yo, y no alcanzo mis armas ¡Nuestra esperanza es usar nuestros ultrapoderes! ¡Adelante! ¡Furia del dragón! ¡Megaforz rojo, gota los tentáculos! ¡Mi mordida de tiburón lo logró! ¡Ultra Swords! ¡Antívense! ¡Con la tierra! ¡Ultra Espada Gose! ¡Ultra Ataque! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¿Vix me ha destruido? ¡Y tú eres el siguiente! ¡Aaah! 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 ¡Vix debió acabar con ellos! ¡Será mejor que Blumfur no me falle! ¡Zombar! ¡Aaah! 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 Gran Megazord, Shorts combinados, Gran Megazord Gosei, listo, perfecto, voy a comenzar contigo Gosei, ¿estás ahí? No responde No puede escucharnos, tendremos que salir de esto nosotros solos Si, nada funciona Las luces apagan, la caja aurora está inflotando, estamos atrapados, concéntrense, debe haber una forma de salir de aquí Nada Chistita, Gosei, Gosei, ya lo conseguí Y justo a tiempo, adelante, ¡actívate! ¡Está muy oscuro! Amigos, quiero que sepan que fue un honor pelear a su lado ¡Megaforce! ¡Es Gosei! ¿Es la cima del centro de mando? ¡Esperen! ¡Ahora es una nave espacial! ¡Hola, Rangers! Viniste por nosotros Y siempre lo haré Esta es su nueva nave ¡Es asombrosa! Usen su modo Ultra para llamar a sus Shorts ¡Ya escucharon! ¡Modo Ultra! ¡Invocar Ultra Shorts! ¿Los Ultra Shorts? ¿Qué están haciendo? ¡Los Shorts! ¡Se combinaron con la nave! ¡Rangers! ¡Su valentía les ha dado este nuevo poder! ¡Megaforce! ¡Les presento la máxima nave de mando Gosei! ¡Equipo! ¡A darle buen uso! ¡Sí! ¡Máximo Gosei es más poderoso que cualquier cosa que hayan piloteado antes! ¡Sujétense bien! ¡Sí! ¡Tú vas a ser presa de mi cruel venganza! ¡Nada puede detenerme! ¡Nada puede detenerme!